¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos nuevamente. A pesar de que Freddie Mercury es uno de los mayores íconos gays del pasado siglo, lo cierto es que hubo una mujer que marcó su vida y la cual, según palabras del cantante, no podía ser reemplazada por ningún otro amante, pues es imposible. Hoy hablaremos de Mary Austin, la desconocida novia de Mercury durante los primeros años de la banda Queen, una mujer a la que Freddie legó la mitad de su fortuna en 1991. Esta historia de romance, de la que se muestra una parte en la nueva película Bohemian Rhapsody, estrenada hace unos días, nos remonta hasta finales de los años 60, cuando el guitarrista de la banda, Brian May y Mercury, solían frecuentar una popular tienda de moda de Londres que más tarde se haría mundialmente famosa, la reputada Boutique Viva. Mary era una trabajadora de esta tienda de ropa y tenía tan solo 19 años cuando Freddie, en aquellos tiempos un tímido chico de 24, tuvo el coraje de pedirle una cita. Más tarde, se fueron a vivir juntos y mantuvieron una relación amorosa por 6 años. No obstante, Austin sabía que Mercury no estaba siendo honesto consigo mismo, un hecho que en poco tiempo se acabó confirmando. Por aquella época, la orientación de Freddie no era cuestionada y hasta le había dedicado la canción Love of My Life a su entonces pareja. En 1976, Mercury le confesó a su amante la verdad sobre sus preferencias y hasta le transmitió que la había engañado en varias ocasiones con más de un hombre. Cuando Queen adquirió fama mundial y Freddie se convirtió en toda una estrella, compró una casa cerca de la de Austin y le dio un trabajo como su asistente personal. Por su parte, Mercury se fue a vivir a otra vivienda, antes de trasladarse a la mansión de Garden Lodge desde donde podía ver el apartamento de Mary. Y es que Freddie nunca quiso separarse de la chica a la que llamaba su esposa de hecho, a pesar de que le propuso matrimonio en 1973, pero nunca llegaron al altar. Aunque su relación amorosa terminó a finales de los 70, su amistad nunca se terminó y según Mercury, ella se convirtió en uno de los grandes apoyos de su vida. «Nunca me pude enamorar con un hombre de la misma manera que con ella», expresó alguna vez el cantante. Años después, Freddie tendría diversas relaciones con una serie de varones e incluso celebraría fiestas alocadas en las que muchachos sin ropa y los excesos de todo tipo nunca faltaron. En 1987, llegaría la fatídica noticia que rompería el corazón de Austin. Mercury había sido infectado con el virus del SIDA. Cuatro años después, Freddie, sabiendo que no le quedaban muchos días más de vida, dejó escrito su testamento, un documento que nos cuenta mucho de su personalidad y forma de pensar. A Mary le dejó su lujosa mansión valorada en 25 millones de dólares, unos 9 millones en el banco y sus futuros dividendos de derechos de autor. Todo esto levantó muchos sentimientos de envidia entre los miembros de la agrupación y algunos familiares y seres queridos del cantante, los cuales no comprendían cómo le podía haber legado una gran parte de su herencia a esa mujer. Un hecho con el que Austin ha tenido que lidiar hasta nuestros días. Y tú, curioso, ¿crees que esta mujer se merecía tanto dinero de su antiguo amante? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!